Debido también al bloqueado de carreteras por las protestas en Puno, transportistas de Juliaca incrementan el costo de pasajes. Ante la huelga de los pobladores de la zona norte de la región de Puno, cientos de pasajeros vienen siendo perjudicados en los terminales de Juliaca, quienes por varios días no pueden viajar a las provincias altoandinas. Según indicaron los pasajeros en la provincia de Azángaro y Melgar, el paro es contundente, por ello los transportistas habrían incrementado hasta en un 300% el precio de los pasajes, lo que viene afectando sus economías. ¿Qué hora de tu salida espera? 6 metros. ¿Y ni un perro para la ciudad? Tiene que ir urgente. ¿Te han dicho más o menos cuánto que ocurrió el pasaje? Ya saben. En mi caso, yo he venido pensando que va a haber movilidad, que va a pedir, digamos, a tomar un taxi. No hay que ir, nada. Asimismo, todas las vías que dan acceso a provincias de la zona norte de Puno están completamente bloqueadas. Por ello, los transportistas estarían buscando otras vías alternas para poder llegar a sus destinos. Por su parte, algunos dirigentes que llegaron de la provincia de Azángaro y Melgar, están viajando a Lima para dialogar con el titular del Ministerio de Energía y Minas Pedro Sánchez Gamarra, a fin de que las concesiones mineras y petroleras sean anuladas.